Aquí estamos precisamente, lo que estaba hablando con nuestro Ministro de Cultura, Freddy Ñañez, la importancia de nosotros lograr la articulación de un poderoso sistema de cultura nacional, donde se integre la creación de todos los tiempos, con la mayor calidad, la mayor calidad creativa y la mayor libertad. Si en algún momento hubo en Venezuela la combinación de ese espíritu creativo de calidad venezolana con la libertad de creación, fue este momento de la Revolución Bolivariana. Si algo ha sido, es y debe ser la Revolución Bolivariana, es una revolución cultural, una revolución de los valores, para la construcción de los valores, precisamente los valores de la belleza nacional. Para poder entender qué hemos sido y cómo se configuró esta maravillosa identidad de la venezolanidad, solanidad, cómo se fue constituyendo en el tiempo, un tiempo lejano de 500 años, donde se impuso la conquista, el colonialismo, y donde, bueno, al final, algunos hablaban del encuentro de dos mundos, ¿no? Esto fue la mezcla y el encuentro de varios mundos, el mundo nuestro africano, nuestros abuelos africanos, el mundo nuestro indígena, y el mundo que vino de España, todos los mundos que vinieron de España, desde Bartolomé de las Casas, hasta los conquistadores como Pizarro, que vinieron a destruir la vida, la cultura de nuestros pueblos. Pero todos esos mundos fueron juntándose en su forma de expresión. Pero sin lugar a dudas fue el proceso de independencia de hace 200 años que fue configurando la columna de lo que hoy es nuestra identidad, la venezolanidad. Sin lugar a dudas fue Bolívar que fundando repúblicas, reconociendo al negro, liberando al negro abuelo africano, reconociendo al indio y levantando la bandera de la igualdad, echó las bases de la venezolanidad, de nuestra americanidad, que tiene una gran marca, nuestra cultura y nuestra identidad, en Bolívar. Y en todo lo que de allí logró desprenderse de los procesos, a veces violentos, a veces traumáticos. ¿Quién puede decir que no fue traumática la guerra de independencia? El país que más sufrió fue el nuestro, Venezuela. Venezuela al terminar la guerra de independencia, por allá con la victoria naval de Maracaibo, 1823, y luego con todos los procesos hasta 1827, bueno, perdió prácticamente a toda su población. Más del 50% de la población la perdimos. Toda la infraestructura física de ciudades, pueblos. Prácticamente perdimos la infraestructura económica, porque la guerra del Imperio Español se dio con saña, con venganza, como la guerra del imperialismo estadounidense hoy contra nosotros. El Imperio Español mostró su peor cara en la guerra contra los patriotas bolivarianos, contra los patriotas venezolanos, y destrozaron a nuestra Venezuela. La guerra de independencia fue traumática en lo físico, en lo humano. Familias enteras que perdieron, bueno, a sus hijos, y enviaron a los hijos que les tocaba todavía la edad al campo de batalla, a los ejércitos libertadores. Y de allí se dio una simbiosis extraordinaria, un mestizaje extraordinario de nuestra cultura, que se expresa en la plástica, en el canto, en la poesía, en la ensayística, en la novela, en la cultura oral, en la forma de ser, en el carácter, en el coraje, en la sensibilidad, en el amor de lo que es nuestro pueblo. Así que celebremos nuestra cultura. Pongamos la cultura al frente. Es uno de los mensajes principales que yo quiero transmitir. Pongamos la cultura, nuestra cultura, con toda su belleza, con toda su capacidad creativa, con toda su fuerza libertaria, pongámosla al frente de todas las batallas que estamos dando hoy. Frente a las agresiones del imperialismo, que suene nuestra música, que se escuchen nuestros cantores, que se escuchen nuestra verdad, que se escuchen nuestra razón de ser. Frente a las dificultades económicas de la guerra económica, bueno, que salga nuestra inventiva, nuestro teatro popular, nuestro teatro de calle, que salga esa rebeldía permanente y esa capacidad para asimilar golpes y para seguir amando y para seguir siendo felices en nuestro pueblo. Pongamos la cultura al frente. Aquí están con nosotros los vicepresidentes, el vicepresidente ejecutivo, compañero don Aristóbulo Isturiz Almeida, camarada, compañero vicepresidente de lo social, don Jorge Arriaza Monserrat también, compañero, bienvenido. Los ministros de educación, Rodulfo Pérez, el ministro de juventud y deporte, camarada Mervyn Maldonado, el secretario general de los CLAP, don Freddy Alirio Bernal Rosales, está nuestro ministro de la defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López, comandante de la gran misión Abastecimiento Soberano, y está el jefe del Estado Mayor del CEO, almirante Remigio Ceballos. También tenemos el vicepresidente de Economía, hoy estamos en una cumbre de vicepresidentes, de ministros, compañero Pérez Abad, y está con nosotros la primera combatiente, doña Silvia Flores de Maduro, Silita. Bueno, pongamos la cultura al frente. William Contreras, rector, director del ZUNDE, pongamos en todo la cultura. Démosle un valor especial en esta etapa de la vida nacional, diríamos, en este segundo semestre de 2016, y en las batallas que están por dar en el 2017, 2018, pongamos la identidad venezolana como un escudo frente a tantas agresiones, frente a tanta maldad, y que florezca desde nuestra cultura los valores verdaderos del venezolano bueno, de la venezolana buena, de lo que nuestro comandante Chávez siempre recordaba, lo afirmativo nacional, lo afirmativo venezolano. Por eso me siento muy feliz de estar en el arranque de los planes de conmemoración de los 40 años de la Galería de Arte Nacional. Y le pido a todos los museos y galerías que abramos las puertas, que invitemos a los niños, a las niñas, a la juventud, a la familia venezolana, para que venga a disfrutar el arte plástico venezolano en todas sus tendencias, de todas sus épocas, y pueda reconocerse en la belleza de nuestra arte, la belleza del alma nacional. Freddy Ñañez, ¿qué más nos traes tú? Ministro del Poder Popular para la Cultura, y desde la cultura, están pariendo un micrófono. No aparece el micrófono, a la una, a las dos. Freddy Ñañez, camarada. Presidente, muy contentos de tenerlo esta noche acá. Usted está entrando a la GAN y nos sorprende en pleno montaje de esta retrospectiva que estamos haciendo para celebrar esas cuatro décadas de fundada la Galería de Arte Nacional. Estamos, como ve, configurando un catálogo que primero rompe el mito de las temporalidades. Acá estamos fusionando el siglo XIX con el siglo XX en lo figurativo, o en el paisajismo, o en el retratismo, o en el expresionismo. Estamos ubicando distintos momentos, pero sobre todo sacando lo mejor de la pintura nacional. Usted lo ha dicho, un pueblo sin historia es un pueblo sin nombre, es un pueblo sin alma, pero un pueblo sin imagen de sí mismo es un pueblo que tampoco puede lograr tener la conciencia. Si nosotros no hubiésemos tenido patriotas que hubiesen luchado desde los lienzos, o desde los himnos, o desde las letras, no hubiésemos podido nunca ver el rostro de nuestros libertadores. Estaríamos condenados a ver el rostro de nuestros opresores. Estaríamos condenados a mirarnos en el espejo ajeno. Pero Lobera, Tobar y Tobar, Michelena, por nombrar algunos, crearon un gran paisaje de ese nosotros venezolano heroico, patriótico y emergente. Estos cuadros que hemos visto son apenas una muestra muy pequeña de lo que tiene la Galería de Arte Nacional. O sea, desde un Tobar y Tobar hasta un Régulo Pérez, pasando por un César Rengifo, por un Armando Reverón, por un Alirioramas, tenemos acá una verdadera riqueza y una verdadera artillería, precisamente para construir lo que usted ha dicho, nuestra identidad, que pasa por una imagen de lo propiamente venezolano. Esta exposición se va a abrir en agosto, la segunda semana de agosto, y lo que queremos es romper el récord que tuvimos el año pasado de 60 mil visitas a los museos, lograr superar ese récord contra cualquier pronóstico. Es interesante, presidente, que hoy en la Feria del Libro, haciendo un chequeo de lo que se ha vendido en materia de literatura, el género que predomina es la poesía. En plena batalla del lenguaje, cuando los políticos de la ultraderecha han utilizado para configurar una guerra el lenguaje más soez, más procás y más beligerante, el pueblo venezolano se refugia en la ternura. Y estas galerías van a estar abiertas precisamente para eso, para que las batallas, los combates que tengamos que dar sobre la venezolanidad, los podamos dar desde acá. Tenemos entonces la posibilidad, presidente, de presentarle a usted un programa para el fortalecimiento de los museos, que, como usted lo ha pedido, los niños de las escuelas, las niñas de nuestras escuelas, de nuestros liceos, sean habitantes permanentes de estos espacios, y estos espacios sean aulas de clase, sean verdaderos espacios para conocer la historia, conocer también la capacidad que tenemos de crear lo nuevo, porque una identidad nacional no solo se nutre de su pasado, su pasado le configura, le hereda un rostro, una forma, un destino, pero también la identidad necesita ser construida en el devenir, en el futuro, y para eso se hacen las revoluciones, para construir el futuro, para adelantar el futuro, para propiciar ese tiempo nuevo que ha de venir. Y nosotros creemos que en estas galerías y en todo el sistema de museos que tenemos a nivel nacional, vamos a ser muy útiles para dar un gran combate por la alegría y por la ternura, que son dos derechos que nos dio la Constitución Bolivariana de Venezuela. Un derecho por los cuales vale la pena luchar, el derecho a la ternura, a la felicidad, el derecho a la vida, el derecho al futuro, son los derechos por los cuales nosotros dedicamos a toda nuestra vida, nuestra actividad vital, diaria, el derecho a la felicidad de un pueblo, el derecho a la ternura, a sentir profundamente que somos seres humanos, reivindicar nuestro carácter profundamente humano. Por eso es que estamos enfrentados al capitalismo, por eso estamos enfrentados al imperialismo, que niega la razón de ser el ser humano, que es el amor, la solidaridad, el crecimiento permanente, su expresividad.